Estás aquí y ya lo ves, la vida es así Como en un sueño tú llegaste y yo te conocí Él nos unió y el amor nos cambió a la vez Tan solo pido que me puedas entender Este romance yo lo viví mil veces ya Mil vidas junto a ti me dicen que no hay nadie más Mas yo no sé si el destino tiene otro final Él decidió si te quedas o te vas ¿Quién diría cuando sientes al amor llegar? Si te sientes por qué el amor se va Cuando ya me da cuenta que de mí te vas Necesito más de ti ¿Quién diría que a tu lado me sentí capaz? De perder la razón de llegarte a amar El destino fue el tiempo jamás Y te aleja hoy de mí Hoy yo te pierdo después que todo lo di Y me convenzo que ya no vuelvo a amar así Este castigo me duele y no me hace bien Hoy tengo miedo y no puedo más con él A veces pienso que yo jamás te conocí Aunque a mi lado ya no estás tu alma Vive en mí Mi corazón conoció contigo lo que fue Un sentimiento tan adentro de mi piel Que de mí cuando sientes al amor llegar Si te sientes por qué el amor se va Cuando ya me da cuenta que de mí te vas Necesito más de ti ¿Quién diría que a tu lado me sentí capaz? De perder la razón de llegarte a amar El destino fue quien puso más Y te aleja hoy de mí Te di mi corazón y lo dejaste ir Cambiaste mi destino desde que llegaste a mí Cuando yo te busqué Ya no estabas aquí Tal vez será porque tu amor no es para mí Quiero mirar cuando sientes al amor llegar Sin decir por qué el amor se va Cuando ya me da cuenta que de mí te vas Necesito más de ti Yo diría que a tu lado me sentí capaz De perder la razón de llegarte a amar El destino fue quien puso más Y te aleja hoy de mí Que el día cuando sientes al amor llegar Sin decir por qué el amor se va ¿Quién diría que a tu lado me sentí capaz? De perder la razón de llegar a mi Tú estás Tú estás Baby Quiero mirar cuando sientes al amor llegar Sin decir por qué el amor se va Cuando ya me da cuenta que de mí te vas Necesito más de ti Yo diría que a tu lado me sentí capaz El tiempo por tus venas Y tu inseguridad machita Se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más No, por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más No, mi amor, por favor No grites Que los niños duermen Una vez más No, por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más No, mi amor, por favor No grites Que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el valor pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir Cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el balón, pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el balón, pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres Malo, malo, malo eres, no me chines, que me duele Eres feliz y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie Y ahora yo me pumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito Porque malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres, sí Malo, malo, malo eres, siempre Malo, malo, malo eres